Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en mi canal yo soy Giorgio y esta vez os traigo un nuevo vídeo de GTA V Online, un nuevo vídeo, un nuevo easter egg increíble que os voy a enseñar a todos vosotros. Este es el indicio yo creo de algo bastante grande, un easter egg bastante enorme que lo tenéis por primera vez en mi canal, ¿vale? Estoy súper orgulloso de subir esto porque realmente es un easter egg que no lo he descubierto yo, sino que bueno, yo también estoy investigando bastante, lo he visto en un canal de un guiri y yo lo voy a subir por primera vez a la comunidad española y estoy súper súper emocionado de subirlo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en casi una confirmación, bueno no es una confirmación, me pasa un poco, es un easter egg de una relación entre aliens, GTA V y alguna que otra cosita más. Entonces chavales, esto tiene que ver con el DLC de aliens, tenéis que venir, bueno antes de nada tenéis que venir a esta localización para empezar el easter egg, tiene que ver, como estaba diciendo, con el DLC de aliens, con una serie que se llama Smallville estadounidense y con el futuro de GTA V, ¿vale? Es súper bonito este easter egg y yo quiero compartirlo con vosotros, así que nada chavales, vamos a empezar. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es venir a esta tienda que estáis viendo antes, habéis visto la localización y como visteis en un vídeo anterior, que seguramente os deje en la otro, en alguna de estas tiendas había una información sobre también cosas de aliens y en este caso también, pues aquí se ocurre lo principal de este easter egg. Como veis, enfocamos a este cartel que pone I love 72, Dragon Brain and Surfing the Web Be my friend 555 barra 0164 Tú ves esto y dices, hostia, vale, genial, ¿qué es esto? Bueno, pues 555 0164, acordaros de ese nombre, porque en ese momento, de ese número, porque en ese momento entra en juego lo que os he dicho antes de la serie Smallville. La serie Smallville, voy a leer ahora de Wikipedia La serie Smallville, estoy leyendo de Wikipedia, es una serie de televisión estadounidense desarrollada originalmente por los escritores y productores Alfred Gogh y Mike Miller que tal, 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 tal La cosa, ¿de qué trata esta serie? La serie narra las aventuras del joven Clark Kent Ojo, Superman en el pueblo ficticio de Smallville, Kansas durante los previos años a que él se convirtiera en Superman Vale, ahí tenemos la primera parte de este easter egg Narra los primeros años de Superman antes de convertirse en el héroe, en el superhéroe que todos conocemos Ahora pensad ¿Superman qué es? Es un ser que viene de otro planeta Entonces, vale, ahí lo dejamos Un ser que viene de otro planeta Entonces, ahora entra en juego lo que vienen siendo los números que hemos visto antes 555 0164 Se ve que en esta serie Smallville hubo un episodio en el que, bueno El protagonista se llama Sean, Sin, lo voy a pronunciar Sin, ¿vale? Es como se pronuncia en inglés Son las vidas de ese chaval, se llama así Que es, pues, Clark Kent Que sería, pues, Superman, ¿no? Entonces, en un episodio le escriben en la mano O sea, Sean está con una chica Y le escriben en la mano La chica, o sea, el chico le pide su número de teléfono a la chica Y la chica le escribe ese número de teléfono en la mano Vale, ahí tenemos ya una unión Entre los dos factores que serían GTA V, ese número Y Smallville El factor, o sea, la unión, como os he dicho Es que la chica le escribió su número de teléfono Que, misteriosamente y una coincidencia mágica Es ese El 555 0164 Ahí, como he dicho antes, ya tenemos la primera unión Entonces, ahora estaréis viendo en pantalla Un episodio de la serie Smallville Uno de los episodios más famosos En el que el protagonista, pues, está ahí con sus amigos La típica fiesta Están ahí a top de Power Y coge Le tiran, pues, una pelota de rugby Y se la tiran mal Entonces el chaval corre Va por ella Y se mete en un lago helado Está en el lago helado Y de repente El lago helado cruje Y se cae al lago helado Se cae al lago Y se queda ahí incrustado Como estaréis viendo ahora en la pantalla Entonces, esta escena ¿No os recuerda a nada? Seguramente no os recuerde absolutamente nada Estoy totalmente seguro Ahora pensad Bueno, a lo mejor si me recuerda algo Pues sí Os recuerda a esta imagen Que estáis viendo ahora en pantalla Esta imagen Es la imagen De un alien En el GTA V El alien que sale en GTA V Que seguramente A lo mejor lo conocéis A lo mejor no Pero bueno Os pongo en lugar Este alien Está en el mapa de North Yandon ¿Eso qué es? Pues al empezar GTA V Un jugador La primera misión Es un atraco a bancos Es como el pasado ¿No? Cuando estaban Trevor Ahí y Michael Es un atraco a bancos Y cuando te vas por una localización Ahora estaréis viendo Seguramente un vídeo en pantalla Podéis ver Debajo de un puente En un lago helado El cuerpo de un alien En la misma postura En la misma postura Como habréis visto antes En la foto Que se quedó Nuestro amigo Sin En la serie Smallville Aquí tenemos el segundo punto De unión Muy claro Muy irrefutable O sea no se puede negar Vale Lo tenemos aquí Primero ponen el mismo número Que en una serie Que le pusieron en la mano A este personaje Y después Sale esto GTA V Alien En esta serie Yo creo que ahora Yo creo que está claro Que lo han hecho a propósito Porque es que aún habrá gente Diciendo Bueno yo lo respeto totalmente Que haya gente diciendo No es que esto es una pura coincidencia Bueno Esto es una coincidencia Pero si no lo es ¿Por qué eligen esta serie? ¿Por qué eligen la serie llamada Smallville? Pues chavales La eligen Porque como os he dicho antes Narra los años jóvenes De Superman Como os he dicho Un ser que viene de otro planeta Aquí os recuerdo La frase Ser que viene de otro planeta A un alien Podría ser Un ser que viene de otro planeta Pues suele ser un alien Pues si chavales Aquí está No sé No sé si os lo creéis Yo Si me lo creo Sabéis que yo soy muy propicio A creerme las cosas De este estilo Porque es que Pensad Rockstar coge Por un cartel Está grabando el juego Por un cartel Y dice ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos? Pues no sé ¿Cartel? He perdido mi perro No sé Dicen Vamos a meter un DLC de aliens ¿Por qué no ponemos esto? ¿Por qué no ponemos una pequeña prueba? Que si la gente la encuentra Y la razona Se dará cuenta De que si Vamos a meter Un DLC de alien Está claro Yo es que lo veo tan claro Que no sé A lo mejor vosotros no lo veis bien Razonadlo El número 5550164 Está en la mano Del personaje principal De Smallville Yo es que lo veo muy claro De verdad Lo veo bastante Bastante claro También comentaros Que la foto más famosa De Smallville Es Bueno En vez de foto Quería decir episodio El episodio más famoso Es el que os he dicho antes Del lago helado En el que se cae Y habréis visto también Que cuando se cae Pasa tiempo Y de repente Por la mañana Pum Resurge ¿No? Saca una mano ahí Cuando rompe el hielo Por la mañana Cuando sale del lago helado Lo que se ve es la mano Esa mano Que os he comentado antes En la que Esa Esa chica Le escribió El número 5550164 En la mano Para darle su teléfono El mismo número Que hay aquí En este cartel Chavales No sé qué pensaréis Llevo ya 7 minutos Casi 8 comentando este vídeo Se me va a hacer eterno Subir Renderizar y todo Pero bueno De verdad que quiero vuestra opinión De verdad que quiero que Mateis Pulsionéis así en plan El botón de like Ahí toma Para ti Lo quiero que Es que madre mía Este es que de verdad Es que No sé De verdad que quiero saber Cuál es vuestra opinión sobre esto Porque no sé Me interesa muchísimo Y quiero saberla Quiero saber si pensáis que es fake Que pensáis que estoy loco Y que hago teorías Como si como antes No sé Lo que queráis tío Es que Necesito saber lo que Lo que vosotros pensáis También Comentárselo a todos vuestros amigos Ponedmelo por Twitter Preguntárselo a gente Pensárselo a youtubers más grandes Haced lo que queráis chavales Espero os ha gustado Este vídeo de verdad Esta vez más que nunca Dejad un me gusta Favoritos Suscribiros Para ver cómo termina Este easter egg de GTA V Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós